Me gusta como me quieres, me gusta como me amas, me gustas mucho en la cama, no te lo voy a mentir, cuando no estoy contigo, te pienso cada momento, y las horas maldigo, por no tenerte cerca, me gusta como me miras, estando sobre tu cuerpo, es como nacer de nuevo, en cada mirada, tu amor es lo más bonito que me ha pasado, tu le das a mi vida amor y sentido, y sentido, y sentido, y sentido, me gusta como me quieres, me gusta como me amas, me tocó como siempre.